No hay tierra tan hermosa Como la mía Bañada por los mares De blanques plumas Y parece una gaviota De blancas plumas Dormida en las orillas Del ancho mar Quisqueña, la tierra De mis amores De suave brisa De lindas flores Del fondo de los mares La perla querida Quisqueña divina En mis cantares Linda Quisqueña Yo te comparo Con una estrella La estrella solitaria Que alumbra mi vida Me brinda Su luz No hay tierra tan hermosa Como la mía Bañada por los mares De blanques cubas Y parece una gaviota De blancas plumas Dormida en las orillas Del ancho mar Quisqueña, la tierra Quisqueña, la tierra De mis amores De suave brisa De suave brisa De lindas flores Del fondo de los mares La perla querida Quisqueña, la tierra Quisqueña, la tierra Quisqueña divina En mis cantares Linda Quisqueña Yo te comparo con una estrella, la estrella solitaria que alumbra mi vida, me brinda su luz. Yo te comparo con una estrella, la estrella solitaria que alumbra mi vida, me brinda su luz.